La Alcaldía del Poder Ciudadano de Huigalpa inició la limpieza de los cauces en la ciudad, previniendo así desbordes e inundaciones con la entrada del invierno. En la ciudad de Huigalpa tenemos más o menos unos 7.2 kilómetros de cauces, revestidos, que son los que hemos programado la limpieza en ellos. Comenzamos la limpieza en los cauces que están ubicados frente al costado oeste de la chela y van a desembocar esto hasta detrás o en el costado sur de la Texaco. En esta jornada de limpieza la comuna huigalpina estará sensibilizando a la población para que no tire la basura en los cauces y no contaminen el río Mayales, que desemboca en el Gran Lago donde los huigalpinos estamos tomando agua. Sí, la verdad es que el ser humano, pues nosotros somos bien difíciles como seres humanos, nuestro comportamiento a veces no es el correcto. El trabajo principal de nosotros, de esta unidad de medio ambiente, de la alcaldía, es el trabajo de sensibilización, de educación, que claro que tiene que ir acompañado de multas y sanciones y todo lo que tiene que ver, pero principalmente es el cambio de actitud en las personas. Esta limpieza deberá concluir antes de la entrada del invierno. Mire, nosotros estimamos entre unos 30 y 45 metros cúbicos de los cauces, metros cúbicos de desechos sólidos que levantamos o recogemos de los cauces. En Huigalpa, Chontales, Leónel Antonio Fletes, Lo que se vive.